Rosario Azul o Rosario del Buen Consejo Utilizar un Rosario Común de Cinco Decenas Oraciones Iniciales Jesús consuela el corazón inmaculado de María por las ofensas que se le hacen. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A continuación rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloriam. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 225 Corazón Inmaculado de María Sé la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María Sé la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María Sé la salvación del alma mía Oh María, sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración de consagración a María. Oh María, oh Madre mía, yo me acojo todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Amén. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración de consagración a María. Oh María, oh Madre mía, yo me acojo todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Amén. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración de consagración a María. Oh María, oh Madre mía, yo me acojo todo a vos. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. O María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración de consagración a María. Oh María, oh Madre mía, yo me acojo todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Amén. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración de consagración a María. Oh María, oh Madre mía, yo me acojo todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Amén. Oración final Oh alto y glorioso Dios, aleja las tinieblas de nuestro corazón, danos una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta, sentido y conocimiento. Señor, para cumplir mejor tu santo y verás mandamiento de amor, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.